Hola, soy Santiago Sá. Queremos seguir contando con tus ideas y aportes y seguir trabajando en los Teams. Cuenta conmigo en el Team de Innovación y Tecnología. En la actual coyuntura creo que es importantísimo hacer una muy buena campaña desde Expo Flores, entre los socios, por el precio mínimo. Me parece importante una comunicación clara y positiva hacia nuestros clientes respecto a los retos que tenemos actualmente. Y hacia la industria tener claridad en las oportunidades y limitaciones logísticas que tenemos en este momento de crisis durante este pico del Día de las Males.